Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo trataré de ser útil. Es un gusto volver a esta casa. Siempre me gusta venir. Y lo que pasa es que el motivo de la convocatoria es la penosa situación que tenemos. Una calamidad pública de inmensas consecuencias. Por eso quiero solidarizarme con todas las víctimas y, desde luego, también con las personas que están sufriendo y que van a sufrir las consecuencias sociales, económicas, humanas, de todo tipo. Y, lógicamente, elogiar al personal sanitario. Tengo conflicto de intereses porque tengo muchos familiares y amigos que son sanitarios. Pero creo que merecen elogio y un elogio especial a los profesionales de salud pública, a los epidemiólogos que siguen trabajando a todas horas y, a veces, con críticas injustas. Y, por eso, quería elogiar a estos profesionales de salud pública. Les he entregado un documento con algunas notas pequeñas sobre mi biografía, pero voy a hacer como los anteriores que se presentan. Yo soy de Menorca, soy de Mahón, estudié medicina. Y, después de trabajar como médico de pueblo, me especialicé en dermatología, médico-quirúrgica y venerología. Al hacer la residencia hice la tesis después y, como la tesis tenía componentes epidemiológicos, pues me fui acercando a la epidemiología. Tras una estancia de investigación en el Centro de Control de Enfermedades y una formación en la Universidad Libre de Bruselas, pues me dirigí hacia la epidemiología, aunque trabajé mucho tiempo como clínico. Después, eso me llevó a especializarme en medicina aparente y salud pública. He trabajado de epidemiólogo, he trabajado de clínica mucho, he hecho muchas guardias. He trabajado también de técnico de salud pública de varias administraciones, de la Junta de Andalucía, de la Generalitat. He trabajado con SIDA, he hecho seguimiento de contactos. He hecho un poco de todo, he sido profesor de metodología epidemiológica del extinto Instituto de Salud Pública de la Comunidad Valenciana. Y después, como saben, fui director general de Salud Pública con la ministra Adriana Jiménez, una extraordinaria persona y ministra para mí, en mi opinión. Y me gustó tanto la política de salud que, cuando acabé, me decidí hacer un doctorado en Buen Gobierno y Administración Pública, con el señor Villoria, que también es un excelente técnico profesional académico. Y, aparte de estas cosas, bueno, pues he sido consultor de la OMS, consultor en varios países en la formación de salud pública. Soy miembro de comisiones científicas, de comités científicos externos, de proyectos europeos, de institutos de investigación españoles. He sido presidente de la Asociación Española de Epidemiología, presidente de la Asociación Española de Salud Pública, miembro del Consejo de Gobierno de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y soy presidente de su comité de políticas. Todo esto lo hago como una cuestión de servicio, me lo paso muy bien haciéndolo, pero, aparte, creo que la universidad siempre tiene que devolver a la sociedad la inversión que hace en ella. Y vengo aquí a título personal y les he entregado un enlace con mi conflicto de intereses, por si lo quieren examinar. Bien, antes de venir, en la medida de lo posible, me he olvidado decir que en la época COVID sí he estado trabajando en el grupo de trabajo de la Organización Médica Colegial. A mucho gusto he asesorado a gobiernos como el de Baleares o el de la Comunidad Valenciana. Y decía que antes de venir me he preocupado en ver, en la medida de lo posible, algunas intervenciones y la verdad es que se ha dado un abanico de propuestas maravillosas, yo creo muy buenas, muy solventes, incluso con brillantez. Yo, desde luego, suscribo todas las propuestas que hizo Beatriz González, por ejemplo. Y sí tengo que decir que muchas han ido dirigidas a la sanidad, a la sanidad entendida como la atención sanitaria. Y, en general, menos para la salud pública lo que es habitual, aunque por primera vez la salud pública está en la agenda política, por primera vez. Pero me temo que eso puede ser efímero y no cristalicemos, no hagamos una salud pública de futuro, de un futuro que nos está pasando por encima. Si no consolidamos la salud pública, volveremos a estar, como siempre, igual que decía el profesor Martín Moreno, con la investigación. Nos volverá a pasar si no damos pasos en esa dirección. Bueno, como digo, voy a centrarme en la salud pública, aunque me gusta la política de salud. Pueden preguntarme después si quieren. Yo no voy a hacer una evaluación de lo que ha pasado. Creo que, efectivamente, lo he hecho en una propuesta que la tienen por escrito, que tiene que haber una comisión que tiene que, desde ya, empezar a evaluar en cuanto sea posible. Pero yo me voy a centrar en medidas concretas a partir de ahora. En salud pública las voy a hacer a corto plazo y estructurales. Yo, en el documento que les he dado, he visto que he puesto hasta nueve recomendaciones de diverso tipo. Algunas ya se han visto aquí, como estrategias de tener suministros, reservas energéticas de suministros, planes de contingencia, la estrategia de comprar vacunas hay que prepararla y de medicamentos en la eventualidad de que los hubiera todo eso. Pero yo me voy a centrar en tres aspectos de la salud pública. Sí quiero decir una cosa. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo estaban los servicios de salud pública? Pues tenemos una salud pública frágil, infradotada y sin recursos humanos. Este año van a morir en España más de 50.000 personas. 50.000 tragedias humanas y con unas consecuencias económicas, sociales, brutales. Y también consecuencias en los servicios sanitarios, con un coste que es exponencial. Esas más de 50.000 personas se producen, esas muertes se producen por una causa habitable, que es el tabaco. No quiero comparar, estoy solo diciendo que se va a producir eso. Si yo les preguntara a ustedes cuántas personas tendría que haber en la salud pública española trabajando full time, todo el tiempo, a la prevención del tabaco, ¿cuántas pondríamos para ser sensatos? Considerando que el tratamiento de cualquiera de los cánceres que produce cuesta a veces más de 180.000 euros, más de dos sueldos o tres sueldos incluso. ¿Cuántas podríamos poner para ser una sociedad mínimamente sensata? No llegamos a 20.000, hay tres en el Ministerio de Sanidad. En un país con casi 50 millones de habitantes tenemos tres a nivel central para prevenir más de 50.000 muertes. Nos lo tenemos que hacer mirar. ¿Y cuántos epidemiologos tenemos? Menos de uno por cien mil. Si es que hay sitios donde no hay. Así vamos a hacer algo en salud pública. ¿Qué es lo urgente? ¿Qué es a corto plazo? Pues empezar a dotar los servicios de epidemiología y la vigilancia. ¿Por qué? Porque es lo que está relacionado con que funcione la economía y la sociedad. Por tanto, yo las medidas que traigo a corto plazo, algunas están recogidas en el Real Decreto, el 21-2020, ¿no? Pero hay que garantizar que se produzcan. A mí me preocupa cuando veo a algunas consejeras y consejeros decir bueno, tenemos para seis meses gente. Digo, mire, no. No, no, ese refuerzo es a largo plazo. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Pedir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que acuerde que eso de contratos a corto plazo ni hablar. Es una estructura que la necesitamos si queremos que vaya bien la economía y la sociedad. Por tanto, de eso, nada. ¿Qué otra cosa nos está pasando? Cuando digo estos contratos, es reforzar la atención primaria como se está haciendo. Porque además piensen, es que algunos dicen, es que ahora no hay casos. Bueno, no hay casos, pero ¿cuál es lo que es la segunda curva? Recuperar la cobertura vacunal, recuperar la gente que nos ha tratado, atender a los crónicos, que es un factor de riesgo de gravedad. Todo esto se tiene que ir recuperando con criterio de equidad, que alguna gente no vendrá, hay que llamarla. Todo eso lo puede hacer ese personal. Esa es la primera recomendación. La segunda es, en la vigilancia, nos falta dato epidemiológico, un análisis mejor. ¿Qué recomendación les hago? Que digan al Ministerio que el Centro Nacional de Epidemiología y también las consejerías que sus servicios de epidemiología se pongan de acuerdo con universidades, que seguramente hay voluntarios para hacer el análisis de datos fino. ¿Qué quiero decir con eso? Una cuestión de atención. Sitios laborales, cárnicas, hay problemas. ¿Cuáles son las causas reales? Esta es la otra. Hacemos una… Ya sabemos que ese análisis es un poco más lento. Yo entiendo que la vigilancia epidemiológica de las autonomías y el Estado, la hoja de datos que se ha publicado ayer, ¿no?, de cómo hará la vigilancia, las variables… Hay algún reproche de mi parte, que después lo diré, pero las variables son cortas, no pueden poner muchas. Pero cuando hay un brote en un sitio, se hace una investigación completa y se hace ese informe y ese informe se centraliza también para que tengamos una monitorización que nos diga por dónde va la epidemia y si hay medidas que no funcionan y si hay sistemas de prevención que sí funcionan. Eso lo necesitamos. ¿Qué otra cosa es práctica? Monitorizar el cumplimiento de las medidas de prevención. Oye, es que tenemos datos, por ejemplo, en el ámbito laboral, de las bajas por contagio… No se ha analizado, eso hay que analizarlo. Tenemos que seguir qué hacen las empresas, pero no porque queramos ponerle el aliento nunca a las empresas, al revés, es que les va bien a ellos. Se hará un éxito que lo que están haciendo en Baleares, de probar que venga, que eso salga bien y que se hayan adaptado. Por lo tanto, es bueno que cumplan. Entonces, un sistema monitorización y transparencia al gobierno, es decir, cómo se está vigilando desde las autonomías y desde el gobierno. Segunda cuestión que les digo urgente. Hay que cumplir la ley de salud pública en todas, pero hay un punto que se llama los principios de salud pública. Hay uno que se llama de equidad y otro de salud en todas las políticas, como ha dicho también el compareciente anterior, José María Martín Moreno. Es decir, criterio de equidad. ¿Cómo se hace lo del criterio de equidad? Pues mire, todos los informes que salgan de las consejerías y del ministerio sobre COVID y sobre cualquier cosa de salud debe haber incorporado el criterio que no lo lleva. Y tiene que haber una interpretación en términos de equidad. Porque claro, lo de las cárnicas, si uno lo va a ver, también tempera las condiciones laborales, las condiciones de transporte, y eso está pasando en Alemania, en Holanda, en todos sitios, en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que las condiciones sociales, los determinantes sociales, a veces explican las epidemias, casi no a veces, casi siempre, como las cuestiones de cambio climático explican lo que nos está pasando. Por tanto, es necesario que se cumpla la ley y se insta al gobierno que incluya el criterio de equidad en los informes que hace y en las propuestas que hace para solucionarlo. Y el criterio de equidad tiene que estar en todos lados. Y otra cosa, tiene que aplicar los determinantes sociales de la salud también en todas sus políticas, para ver cómo se puede reducir. No podemos dejar a la gente atrás. Hay algunos que se burlan de esto de atrás. Pero lo que está pasando con las trabajadoras del hogar no debería pasar. Por lo tanto, eso se tiene que tener en cuenta. Y lo tercero que quería decirles a Urgente. Le estamos dando gracias a los sanitarios. Perfecto. Algunos no quieren remuneración. Pero una forma de darle las gracias es disminuir la carga de enfermedad. Por lo tanto, ¿cómo reducimos rápidamente la carga de enfermedad? Propongan al gobierno que suba el precio del tabaco, que suba la carga fiscal. Todos los salubristas y todos los sanitarios estamos de acuerdo. Las 30 sociedades científicas del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo están de acuerdo. ¿No queremos darle las gracias? Demos el haz. Etiquetado en el tabaco neutro. Ya. ¿Que lo quieren hacer rápido? ¿Que tienen trabajo? Mire, el centro colaborador de la OMS, del Instituto de Oncología, Catalogía de Oncología, se pone al servicio y redacta. Quiero decir esto, que hay sociedad civil y hay suficientes capacidades para hacerlo. Por lo tanto, hagámoslo. Etiquetado genérico. Y cambiamos la ley de prevención del tabaquismo para ampliar los espacios sin humo. Y regular la cuestión de las terrazas, porque va a ser un problema si no está claro el cumplimiento de la ley. Con esas medidas disminuimos. Si disminuimos la prevención del tabaquismo, vamos a reducir la incidencia de mucha demanda respiratoria que en otoño puede fastidiar por el diagnóstico diferencial. Lo pueden hacer así de sencillo. Venga, pónganse de acuerdo y esto hay que hacerlo. Vamos a medidas estructurales. ¿Por qué es importante la salud pública? Es nuclear en el sistema. Es la inteligencia del sistema. La que dice por dónde hay que ir. Cuáles son las prioridades. Cuáles son los problemas. Por tanto, tenemos que apostar por la salud pública. Y también por lo que estoy diciendo. Tenemos que reducir el grifo, el cauce de entrada, el flujo. No podemos dejar el cáncer que lo solucionen los clínicos solo. Bastante trabajo tienen. Siempre hemos dicho el servicio de salud tiene que funcionar como un reloj de precisión. Hacer todo muy bien, pero no hacer más de lo que tiene que hacer. Si la señora María Neira dice, y lo dice porque está basado por las científicas, que un tercio de los cánceres son por exposiciones químicas evitables, podemos trabajar en ello. Pero bueno, ¿qué es lo que quería decir yo en estas propuestas estructurales? Bueno, pues lo que hemos dicho antes. La formación de especialistas altamente cualificados. Y contratarlos. Necesitamos esta fuerza. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Medidas para que las hagan. Primero, que os aumente el número de médicos residentes de medicina preventiva y salud pública a través de la atención primaria. ¿Vale? Una. Dos, que se cree la especialidad y se puede hacer con la ley de... la ley de... formación de... Y hay condiciones. Tenemos unidades docentes donde se puede hacer. Y ya se ha dicho aquí. Cierto, los veterinarios son los que están haciendo la inspección del tabaco cuando van a hacer la ingeniería de alimentos. Son como un ejemplo, lo digo. Y muchos más. Por lo tanto, que se... Eso se puede hacer rápidamente. ¿Qué otra cosa se puede hacer? En salud, necesitamos salud pública incorporar a muchos otros profesionales. porque tenemos problemas para hacer muchas de nuestras tareas. Nuestras tareas es la regulación. El derecho en salud es importantísimo. Está... Hay un informe de la OMS liderado por Lorenz Gostin que está diciendo el potencial de la regulación y la legislación para mejorar la salud de las poblaciones. Además del universalismo, dice otras cosas. Bueno, pues, tenemos que incorporar gente de derecho, sociólogos, estadísticos, de ciencias políticas, como con el máster de salud pública que lo ponía en la ley de salud pública en una versión que no acabó de salir. Pero bueno, ahí estaba y se puede hacer. Con un máster pueden entrar de profesionales de salud pública. Y hay que mejorar la formación. Había un programa de epidemiología de campo que se quitó, pues, que se ponga y que se coordinen los másters de salud pública de España, que se les aliente un poco desde las comunidades autónomas para que se conecten y mejoren la calidad. Segundo, voy rápido porque sé que hay poco tiempo y quiero que pregunte. Ya sabía, si a veces me como palabras ya me lo dirán. ¿Qué pasa con la vigilancia epidemiológica? Pues que el artículo 13.3 de la ley general de salud pública decía que había que desarrollarla reglamentariamente, crear la vigilancia de salud pública de España. Bueno, hágalo ya, hágalo ya, aprenda de las lecciones que estamos aprendiendo en directo y así verán la necesidad de las tecnologías, la necesidad de poner recursos, de coordinarse con primaria que también estaba en la ley general de salud pública, con las farmacias comunitarias, etcétera. Eso se tiene que hacer, que lo hagan ya. Y como digo, aprovechen que la sociedad está muy dispuesta a ayudar y no ya, porque sé, igual que se ha dicho antes que el ministerio tiene muy poca gente detrás de las paredes rojas, ahí hay eco a veces. Otra cosa que estoy de acuerdo con muchas propuestas, yo intento decir solo aquellas que no he oído o creído no oír o yo no estaba cuando os han dicho. Una es la innovación social en las prestaciones en atención primaria y comunitaria. Y miren, la respuesta que damos como sociedad a todos los problemas de salud son biomédicos. Oiga, que no sé qué, toma, el último tranquilizante de alta tecnología y de precio estratosférico. Hay muchas prestaciones sociales que los países que son inteligentes las están poniendo, que son coste efectivas. Tienen un coste de oportunidad bueno para problemas en la juventud, para problemas de desorganización, problemas de salud mental, que es uno de los capítulos, para prevenir caídas en ancianos, hacer que las sanciones estén mejor. Son prestaciones sociales que las hacen personas. Y es curioso que en este país que tenemos tanto paro, el Consejo de Seguridad Nuclear se me quejara de que había demasiadas instalaciones de medicina nuclear en España que ya no sabían dónde, ya hasta en todas las provincias había, en todos lados. Ah, eso sí, contratar personal no, pero bueno, si tenemos paro y tenemos una tecnología personal muy buena. ¿Saben que la cobertura de la fisioterapia para rehabilitación ¿cuál es? ¿Cuál es? No llega al 20, 25% y con tres que se hagan, con cinco que se hagan, perdón, se evita un infarto. Sin embargo, estatinas para señores de 90 años que no las necesitan las tienen todas puestas. Algo no funciona. ¿Qué les propongo? Que se haga un grupo de trabajo, se encargue de un grupo de trabajo para hacer un catálogo de prestaciones de innovación social que sean costo oportunas. Que se haga. Hay gente dispuesta. Y esto tiene que ir acompañado con quitar prestaciones inútiles y perjudiciales. ¿Cómo se hace? La organización médica colegial tiene un grupo de trabajo excelente en diatrogenia y conoce muy bien un montón de prestaciones que se podían quitar y estaba en la ley que se quiten la prestación, que no se siga haciendo, si hay prestaciones que no sirven, hacen daño. Hacen daño. Por lo tanto, que se quiten. La gente no sabe que en Estados Unidos que se gastan un 16% del PIB Bruto en Salud, una de las primeras causas de mortalidad es el propio servicio sanitario. Bien, el cuarto punto de lo que quería decirles de medidas estructurales. El cumplimiento de la ley de salud pública. Claro, hay que cumplir las leyes. Aquí, de todas formas, en el cumplimiento de la ley de salud pública sí les tenía que decir una cosa. el artículo que tiene que ver con el centro estatal no es suficiente tal como está, porque se quedó, el anteproyecto estaba muy desarrollado. De hecho, algunas de las ideas que estos días he oído de agencia, independiente, etcétera, estaba muy basada en el artículo 47, que no me acordaba, estaba muy basada en esa idea de una agencia independiente en red. Miren, yo les voy a proponer una cosa, porque hay diversas versiones, visiones territoriales, etcétera. A ver, en España tenemos unas capacidades en salud pública extraordinarias. En este momento, cualquier informe técnico científico lo podemos hacer con los mejores, pero con los mejores. ¿Qué es lo que pasa? Que los mejores están aquí o allá. Cuidado, las comunidades autónomas tienen suficientes, bueno, suficientes, una vez que he dicho que es frágil, es decir, tienen lo que tienen para hacerlo de cada día. Pero hay cosas que a veces necesitamos colaboración y tenemos que hacer una colaboración en red. ¿Qué quiere decir eso? Que si en un momento dado hay una contaminación química o un brote de origen desconocido en Huelva, se da on a la agencia que yo propongo, que es una agencia en red de centros estatales de salud pública y se monta el grupo automático y ayuda, no hace falta que vaya porque ahora lo hacemos por otros instrumentos. Fíjense que también tenemos laboratorios con una capacidad buena y tenemos laboratorios de salud pública que sirven para el día a día, pero a veces hay cosas como disruptores endocrinos que pueden estar relacionados con cáncer, con algunos metales difíciles, algún análisis de alguna almeja importada, somos frontera de la web, hay que hacerlo. bueno, pues si está todo en red, utilizamos lo mejor de cada casa al servicio del conjunto y no hace falta según duplicar gastos ni solapar ni hacer una recomendación de uso de mascarilla en cada comunidad a veces. ¿Qué es lo otro que pasa? Que hay centros muy buenos y los expertos no están aquí, igual están en Cádiz, están en Teruelo, están en Lazarote. ¿Por qué no puede estar ahí un centro también de referencia que se acredite como una parte de la red estatal de centros de salud pública? Esta es la idea que yo les propongo. Pero mi idea puede estar equivocada, nosotros siempre admitimos la hipótesis verosímil de que nos equivocamos. Entonces, yo creo que la mejor manera es no hacer una chura jurídica, el molde jurídico, antes de que tengamos claro qué es lo que queremos. Yo me gustaría que todos los actores y todas las comunidades autónomas estuvieran de acuerdo, porque creo que todas se pueden beneficiar de eso. La mejor forma de hacerlo, en mi opinión, es que el Gobierno comisione a un grupo amplio en donde haya gente de salud pública, pero que haya gente de calidad normativa, gente de diseño institucional, gente de economía suficiente para hacer una propuesta de las características que ellos crean y que vuelva aquí para que la Comisión de Reconstrucción vea si le parece bien o la enmiende y entonces la devuelve al Gobierno. Creo que es mejor eso, que no, digamos, vamos a hacer una agencia PAMPAM, metemos en el Carlos III a la agencia y lo hacemos con un real, mire, la agencia que queremos para el futuro no es así. Si se han dado cuenta de lo que ha pasado en la epidemia, hemos visto físicos, matemáticos, gente de comunicación que ha aportado su conocimiento, el conocimiento es muy dinámico, la tecnología también, necesitamos una agencia flexible, dinámica. Las agencias del mundo que a veces sugerimos nosotros mismos imitar, el CDC, como saben, ha fracasado con sus 11.000 funcionarios y ha fracasado y lo dicen, es que iban con papel y lápiz también o con la hoja de Excel, es que la situación está así, cuidado, no fallan los epidemios, ha fallado la falta de financiación durante tres decenios, que también es lo que se ha dicho antes con la OMS, la OMS falla, no, no mire, falla los que dan una financiación para programas con cuerdas, no, las marcadas en la oreja como se ha dicho antes. ¿Qué le ha pasado a esas agencias que son así? Nueva Zelanda, un país que ha salido relativamente bien, su informe dice, que también hacen una comisión, dicen, estamos haciendo agua, tenemos una salud pública que hace agua, y hay que hacer una agencia pero una agencia innovadora, atrevámonos a inventar un poco, tenemos que hacer algo que sea para el futuro, para otras generaciones, no lo podemos hacer pensando en una agencia del pasado, por eso digo que hay que utilizar ya la inteligencia disponible para hacer una agencia que sea para el futuro. Y además tendría influencia internacional y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Martín Moreno, tenemos conflictos de interés porque al final los que estamos en salud pública estamos de acuerdo, pero ahora me voy a referir que igual no estamos todos de acuerdo. En la representación internacional, el gobierno del Estado a veces actúa como un embudo que no deja que lo mejor del país vaya a las instituciones internacionales. Me ha pasado y me ha pasado en primera persona estando en el ministerio. Yo no podía ir a una comisión de la OMS y propuse que fuera un director de una comunidad autónoma. Me dijeron que no porque la representación es del Estado y el Estado somos todos. Tenemos que hacer que el Ministerio Exteriores y eso aquí habrá gente que en eso no les he hecho una propuesta porque no conozco los entresijos, pero no es posible que no aprovechemos que vayan de seconda a la Unión Europea o que vayan una representación al ECDC que no solo vaya la dirección de salud pública del ministerio que la acompañen tres o cuatro como hacen los alemanes porque hay que influir ahí. Yo estoy muy de acuerdo con lo ha dicho el profesor Martín Moreno pero eso hay que hacerlo utilizando lo mejor de Baleares, lo mejor de Galicia. No puede ser que, claro, el funcionario que baje el 5 y mañana vuelve y dice mañana te levantas a las 5 pero ya no sé dónde. No puede. Aprovechemos eso. Bueno, potenciar la investigación en salud pública pero fíjense discriminación positiva como decía la profesora Beatriz González para la atención primaria también para la salud pública pero cuidado no tanto biomedicina necesitamos también innovación social en salud pública ¿por qué? Porque tenemos muchas evidencias científicas que tardamos muchos años en aplicarlas. Sabemos cuáles son las causas de la obesidad pero formular políticas sin plantarla no es tan fácil. Fíjense como aquí incluso a veces muchos decimos hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace la ciencia de la implementación? Es una ciencia social y por lo tanto hay que avanzar por ahí. Y también eso lo digo en relación a las prestaciones que antes he dicho sociales porque no hay, nadie las defiende como no tienen patente es decir, si los fisioterapeutas arman una buena prestación que mejora la calidad de vida de los ancianos no tiene patente eso y como no tiene patente no tienen financiación no pueden investigar y eso es una responsabilidad nuestra. Bueno, tengo más propuestas y me voy a obviar muchas algunas escritas algunas no las he escrito cambio climático no lo he puesto por ejemplo que es un tema que me parece muy relevante pero bueno vamos al buen gobierno de la última parte. ¿Han reparado ustedes en que no tenemos una política de salud que le podamos llamar de esta forma en España ni en las comunidades autónomas? ¿Se han fijado en los programas electorales? Yo lo veré. No quisiera faltar a las reglas de la oportunidad y discúlpenme si pero yo veo a veces propuestas desrabajadas no hay como una estrategia de una política integral a veces algunas propuestas son para que salgan más en los medios de comunicación es digamos lo que una investigación de servicios sanitarios en política le llama gabinetización de la política una política que se hace más de gabinete de ministerio de consejera y sin las unidades técnicas una política salto de mata más preocupada por el dosier de prensa que no por la inteligencia colectiva del país por eso creo que una política de salud una estrategia de salud del país articulada que se defienda en el parlamento de tanto a tanto creo que es importante y creo que tendrían que instalar al gobierno para que se haga eso de todas formas eso está en la ley general de salud pública dice que tiene que haber una estrategia de salud pública no se cumple eso sería bueno que se cumpliese y entro eso en el segundo punto de las recomendaciones tiene que haber un mejor cumplimiento de las leyes cualquier código de conducta y de ético dice cumplan las normas a veces en este país da la impresión que solo las que tienen que ver con los territorios o con la unidad territorial se cumplen pero el resto oiga las benéficas hay que cumplirlas mire el año 2011 estaba la de salud pública estaba la de nutrición tenía que haber un reglamento que decía que cosas no se podían vender en los centros escolares bebidas azucaradas y ahí sigue el reglamento también salió la del juego los reales decretos para desarrollar el juego y hacer negocio rápido el de responsabilidad social y comunicación todavía está dormiendo el sueño en los justos ahora la verdad es que no sé si ha salido o no se ha publicado quién tiene la responsabilidad una los legisladores de poner cláusulas de garantía de cumplimiento otra el parlamento también ustedes por eso digo que no quería faltar las reglas de la oportunidad pero no me queda más remedio que decirlo porque lo pienso en vigilar el cumplimiento de las leyes estar más atento y desde luego el gobierno mejora la calidad normativa en España hay mucha gente en derecho buenísima en calidad normativa y han hecho unas publicaciones que también se han publicado por los propios ministerios de calidad normativa excelente de simplificación etcétera esto hay que llevarlo adelante me queda poco ¿no? bueno estoy acabando ya bueno otra de las cosas que creo que sería importante en cuanto a a buen gobierno es que sé que hace una comisión de buen gobierno no costaría mucho la podían hacer de gente jubilada que fuera colegiada y que la nombrase el parlamento o con una propuesta del gobierno y sería una gente que sería muy ya verían estaría muy entusiasmada muy independiente porque ya no tendría casi ningún conflicto de interés y podría dedicarse a hacer una vigilancia creo que crear comisiones de buen gobierno en general es positivo ¿qué me gustaría que hicieran? decirle que les tendrían que le tendrían que decir ustedes al gobierno al ministerio de sanidad que en el consejo nacional de especialidades incluyan como obligatoria en todas las especializaciones de sanidad una formación en buen gobierno que esté en todos los programas de todos los futuros especialistas en sanidad ¿por qué? porque la formación está capturada es así capturada por intereses que no son los del bien público y es bueno que se forme en buen gobierno no puede ser que un residente llegue a su primer día de residencia y que le lleven a una cena donde no sabe quién invita y que empiezan así suerte que empieza a haber residentes que dicen que ya no quieren eso que lo pasan mejor en casa de uno entre amigos bueno formación pero esa formación también es relevante para los funcionarios y también para los altos cargos y medios cargos yo creo que tendría que ser obligatoria desarrollar el artículo 11 precisamente la ley de salud pública que a mí me consta que está avanzado que es sobre conflicto de intereses que cualquier comisión de expertos tiene que hacer una declaración de intereses vale el ECDC tiene declaración de intereses y pasó con una persona que estaba dirigiendo la agencia de seguridad alimentaria aquí en España que venía de Coca-Cola y que allí no podía votar en algunas cosas y aquí no tenía problemas ni de inacción quizás era una explicación de por qué no se cumplió la ley de nutrición respecto a las bebidas azucaradas hay que decirle a las autoridades sanitarias que no entren en colaboración con industrias que causan perjudicio a la salud que producen productos perjudiciales se ha demostrado que estas alianzas son perjudiciales que evitan la regulación efectiva y es más a veces sirven de promoción y se hacen demasiado está demostrado que no sirven así que no se alíen por favor con el vector de la enfermedad no es bueno alianza con un vector de enfermedad porque acaba haciéndote daño y me he olvidado de alguna cosa y es que tienen que utilizar la regulación y si no hace el gobierno hagan ustedes la regulación para mejorar la salud bebidas azucaradas alcohol juego qué va a pasar con el juego qué va a pasar con el juego que algún día diremos qué escándalo aquí se juega como el inspector Renaud en Casa Blanca mientras le dan las ganancias a ver ya empieza a haber clínicas para niños que juegan que son adictos por internet bueno pues como eso me refiero a cualquier regulación que mejore la salud y hay mucho que hacer en el etiquetado de alcohol hay mucho que hacer en ahogamientos en prevención de lesiones hay mucho que hacer háganlo y por último la ciencia la ciencia es clave cualquier paso que no sea aumentando aunque sea ahora el presupuesto de ciencia es un paso más hacia la ciénaga o sea vaya usted a la ciénaga vaya adelante pues mire no yo quiero ir a la ciénaga no voy a poner investigación eso es lo que haremos si no invertimos en investigación ahora es importante lo de la investigación y el buen gobierno de la investigación también porque como han visto en estos tiempos hay fraudes hay no sé qué y todas las universidades y todos los centros de investigación tienen que tener comisiones de buen gobierno y el ministerio de investigación le tienen que decir ustedes que haga un que haga un decreto que diga que tiene que haber buen gobierno en la investigación y que cree un sistema de buen gobierno en la investigación española para que no nos asusten los fraudes bueno acabo con esto muchas gracias insisto no quería haber roto las reglas de la oportunidad y solo decirles una cosa más que igual si las rompo ahora es decirles la sanidad no va a ser igual la sociedad no va a ser igual y quizás en el parlamento podrían pensar que no sería bueno que fuera igual también y que algunas cosas se podrían mejorar y nosotros se lo agradeceríamos mucho porque a veces como he dicho me gusta venir a esta casa porque yo sé que se trabaja yo he visto trabajar aquí y sin embargo que salen los medios de farfolla cosa que sin sustancia quizás si no les dieran muchas oportunidades a la prensa no les quedaría más remedio que ocuparse de lo que nos importa así que una recomendación muchas gracias y mucha suerte